Estas escuchando 30 minutos de música High Energy por el DJ Gerardo Ponce, Herpontek Claro que si, vamos a dar inicio a 30 minutos de música High Energy by Herpontek Señores, señores, esto es la High Energy del nuevo milenium Mirko Hirsch, esto es, number one en su versión extendida Herpontek El mejor ambiente solo se vive con las mezclas del montadiscos Gerardo Ponce de Leon, Herpontek Every day, every night I produce and I count with songs When I'm done I can see there's something wrong They take you videos Of some bikini shows And put my music underneath They make ten clips a day And get those clips like hell They even think they're helping me I need another one Because I gave you fun And like to dance the night away I need another one But there is something wrong Cause other times get all the pain Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!